¿Cómo están vecinas y vecinos de Quilaco? En nombre de la municipalidad, queremos enviarle un saludo a todas las mamitas en su día, a todas las mamitas de Quilaco, alrededores, en especial igual a nuestra mamita. Queremos que lo pasen súper bien, que les den mucho amor. Este temita va dedicado para ustedes, reina de reina, de parte de los flores. ¡Y de los colgues! ¡Pongal hijo! ¡Pongal hijo! Linda rosa le traigo a mi madre, porque en vida quiero celebrar, y después no quiero que sea tarde, y a su tumba tenga que llorar. ¡Pongal hijo! ¡Pongal hijo! Madre mía, te digo llorando, que te adoro con todo mi ser. Me perdona, vengo emocionado, es de gusto de poderte ver. ¡Pongal hijo! 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 Es la reina de reinas más linda Que se entrega todo por amor No lamento los que la han perdido Por mi madre doy gracias a Dios Cada estante y a cada minuto Que nos forme con su bendición Y no hay fecha especial para ella Hay que siempre darle nuestro amor Madre mía te digo llorando Que te adoro con todo mi ser Me perdona, vengo emocionado Es de gusto de poderte ver Madre mía te digo llorando Que te adoro con todo mi ser Me perdona, vengo emocionado Es de gusto de poderte ver Madre mía te digo llorando 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 Gracias por ver el video.